Alguien parece entorpecer la paz de Carly. ¡Nadie da un beso por ti! ¡Nadie da un beso por ti! ¡Nadie da un beso por ti! Ya tuve un enfrentamiento con la chama. Es muy desagradable. A partir de hoy, ni la miro. Es muy yoísta. No la soporto. Pero algo... Con ese romance tóxico, horrendo... Podría acabar con su equilibrio emocional. Es cuestión de tiempo para que todo vuelva a estallar y esa agresividad vuelva a estar a flor de piel. Si yo no te aclaro a ti las cosas, Michi. Como una olla de depresión. No queda ella como si está diciendo la verdad. Soy luz. Soy valiente. Soy una mujer fuerte.